... Comienzan a salir a la luz detalles del trágico día en que José Fernández perdió su vida en el mar. Un amigo de Eddie Rivero, que es uno de los muchachos que también murió en este accidente, dijo que José Fernández estaba molesto ese día debido a una discusión con su novia. Se empiezan a decir muchas cosas, hay que ver cuáles son y cuáles no. René Pedrosa. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Les podemos decir que José Fernández y sus dos amigos fueron vistos por última vez aquí en esta barra, en el American Social Bar and Restaurant, en el noroeste de Miami, muy cerca de Brico. Pero les quiero enseñar algo. Como pueden ver, el mismo tiene un atracadero, como una especie de muelle donde las personas pueden llegar y atracar sus botes. Lo que no podemos confirmar todavía es que si el trío llegó aquí con el bote, porque como pueden ver, se conecta al río Miami y el río Miami tiene salida hacia Government Cut. Varios mensajes de textos obtenidos por América TV pudieran arrojar más detalles de lo que pudo haber sucedido horas antes de que fallecieran el lanzador de los Marlins, José Fernández, y sus dos amigos, Eddie Rivero y Emilio Macías. Ya se ha confirmado que los tres estaban el sábado por la noche, hasta horas de la madrugada del domingo, en la barra American Social, localizada al lado del río Miami. Ahí va el lanzamiento, le tiró. Presuntamente, Fernández estaba alterado por algo. Decimos eso por los siguientes mensajes entre Rivero y otro amigo de las víctimas, Will Bernal. Bernal escribe, por favor, ten cuidado, mi hermano. Rivero le responde, lo haré. Bernal, por favor, manténlo cerca de la orilla si salen. Refiriéndose al bote de Fernández, cut looking. Rivero escribe después, créeme, no es mi momento aún, refiriéndose que no era su momento de morir. Bernal le responde, yo sé, pero trata de calmar a José. Dile que yo te dije eso, Rivero, yo sé. Después, Bernal le indica a Rivero que encienda la aplicación localizadora del bote. A eso Rivero le responde, ya está. Y por último, Bernal escribe, dale, manténme al tanto. Si necesitan que me encuentre con ustedes, avísenme para poder calmar los ánimos y darle apoyo. Horas después, se produce el terrible accidente. E inmediatamente, Bernal se expresa de la siguiente manera en su página de Instagram. Fuiste a estar con José cuando te llamé. Hice todo lo posible para que no salieran en el bote. Algo no estaba bien y ambos lo sabíamos. Me siento culpable. Al final, señala que Rivero tenía un presentimiento que algo iba a suceder. Bueno, como ser humano, muy cariñoso con su familia, con su mamá, con su abuelita. Y es un gran futuro para el bote de la Gran Liga. Perdimos. Bueno, que lo sentimos mucho. Es una gran pérdida para Miami. La administración del restaurante dice que no puede hacer comentarios porque la investigación continúa y al frente de la misma está el Departamento de Fauna y Vida Silvestre. También sabemos que el reporte del médico forense ya está. Lo que no está son los resultados de toxicología. Eso pudiera demorar un par de semanas. Desde el noroeste de Miami, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.